El sufrimiento sigue bajada, la inmensa amargura que Diego da dentro La triste historia que noche tras noche, el honor y pena Y en mi alma surge a mi memoria, como una condena Si te sugieras, ¿qué importaría? Si te dejara, que en mí ya no quita, ni luz, ni alegría Que tu recuerdo es el daño más fuerte que me hago yo mismo Por seguir soñando, aunque no regrese a arrepentirá Si tú sufieras mi sufrimiento Si te contaba la inmensa amargura que Diego da dentro La triste historia que noche tras noche, el dolor y pena Y en mi alma surge a mi memoria, como una condena Si tú sufieras, ¿qué importaría? Si te dejara, que en mí ya no quita, ni luz, ni alegría Que tu recuerdo es el daño más fuerte que me hago yo mismo Por seguir soñando, aunque no regrese a arrepentirá Arrepentirá, mami ¡Gracias! 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 ¡Arrepentera! ¡Arrepentera! ¡Arrepentera!